Una noche más de cena fría, de casa vacía De depresión, diagnóstico, veroto, equipedría Dijo que nos echan de menos los de la pizzería Y a nuestros 50 pavos en sangrías Nos conocimos una vez y nos perdimos 50 Mil despedidas violentas con lo justito en la cuenta Gracias a Dios porque si hubieras tenido pa' pagar rentas Pillaba un piso contigo y un hijo antes de los 30 Subo otra historia con la canción que te enseñe yo Y con la ropa interior que te compré yo Que no voy a responder aunque la vea Aunque muera de ganita de volver a tu azotea Y es que quieres que te muerdas bajo el muertaco Reservar con medio año de antelación Que vuelva a activar la última conexión Pero no, pero no, pero no Quieres que vaya a cantarte a tu balcón Por la noche como dos murciélagos Te cedo a la mitad de mi colchón Pero no, pero no, pero no Te echo de menos pero no quiero que vuelvas Para que veas lo que duele todavía Coche con tres tapacubos, me creía que iban un Tesla Porque mientras manejaba estabas tú al lado mía Ando solo en la T4 y ando solo por Gran Vía No me abro con quien hablo y duermo con desconocidas Hay días que no quiero ni pensarlo Que me lo paso peor despierto que mis pesadillas Espejos en el techo, yo durmiendo en tu pecho después del show Así me hubiera muerto satisfecho No controlo mi cabeza ni mi cuerpo Porque no te odio por más que lo intento Subo otra historia con la canción que te enseñe yo Y con la ropa interior que te compre yo Que no voy a responder aunque la vea Aunque muera de ganitas de volver a tu azotea Quieres que te muerda bajo el muerto Coche reservar con medio año de antelación Que vuelva a activar la última conexión Pero no, pero no, pero no, pero no Quieres que vaya a cantarte a tu balcón Como dos murciélagos Te cedo a la mitad de mi colchón Pero no, pero no, pero no, oh No, pero no, pero no, pero no, pero no No, pero no, pero no, pero poche Lo que pasa es que te enseñen Gracias.